El gran desafío durante los últimos días El gran desafío durante los últimos 10 años que cumplió la ley, si bien no se había hecho un trabajo de profundización dentro del ámbito de nuestras comunidades, estuvimos transitando y empezando a decir, bueno, basta que ya vamos con otros por nosotros y que nosotros tenemos que hablar por nosotros mismos sobre nuestros problemas. Más allá de los aliados que tenemos dentro de la academia que han hecho un gran aporte y hoy también son uno de los sectores más importantes como aliados. Entonces, en ese sentido, lo que ahora estamos hablando es cómo, en primer lugar, tenemos que apropiarnos de esa ley que está. Más allá de que el gobierno, cada gobierno en general suele asumir, avanzar sobre una ley desde el punto de vista de una propia interpretación con un lente y una mirada muy particular. Y en este caso sabemos cuál es la mirada y en ese sentido más o menos tenemos que ir al diagnóstico hecho. Y comparto lo que decía ahí, este no es antojadizo, este espacio que genera la cárcel, aunque ellos dicen no es una cárcel, es un sitio, un espacio de detención. Que no sé a qué denominan cuál es la diferencia entre tener una persona y tener una cárcel, están privando de libertad de la misma manera a una persona o a un ciudadano. Y en ese caso nosotros decimos, bueno, como parte de las distintas comunidades, somos ciudadanos. Somos ciudadanos del mundo, somos ciudadanos de este país también. Porque nosotros trabajamos y aportamos con nuestros recursos, cada vez que vamos a comprar, consumimos algo, estamos aportando con nuestros impuestos al Estado. Y por ende también tenemos derecho, así como tenemos ese derecho o como nos dicen que tenemos obligaciones, si tenemos obligaciones tenemos derecho. Y ese derecho es el de estar donde uno vive. Y una de las cosas que nosotros también estamos buscando es que, como parte, hay una de las comunidades que hemos migrado por distintas razones, en distintos momentos, que a nadie le gusta migrar porque sí. Migramos porque situaciones muy particulares en nuestros países, cuestiones familiares, muchos hemos venido por cuestiones políticas, y estamos, y hemos encontrado un lugar de pronto en el mundo donde nos hemos establecido, otros hemos echado raíces, tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos otros que ya tienen nietos, hay ya hermanos que viven hace dos, tres, cuatro generaciones, hay hermanos que llegaron a la década de los 50. Entonces, todo este tema es como que el Estado argentino, y apelamos a los ciudadanos argentinos también, a que tomen en cuenta que nosotros somos migrantes nuevos, se podría decir, pero sin embargo no cruzamos nosotros el charco, no cruzamos a través de los barcos, si muchos de nuestros pueblos siempre estuvimos aquí. Entonces, también tomen conciencia, muchos han llegado con muchas necesidades a este país, y de hecho se dice que la Argentina fue hecha en base a la migración, y nosotros, hoy nos toca a nosotros aportar, y de pronto hemos estado transitando dentro de nuestro propio continente algunos, y otros hermanos tuvieron que cruzar también el charco desde África, también por otras cuestiones políticas y necesidades económicas, y ellos también están haciendo su aporte, y hay hermanos que ya viven mucho tiempo. Entonces, apelamos a todos los hermanos argentinos también a que puedan repensar, y no usarnos a nosotros, primero al gobierno que no nos use como chivo de cuidadorio, no para justificar políticas nacionales, para justificar políticas regionales, ahí ya lo dijo la hermana Lourdes, una de las cosas es las bases militares que se están pensando establecer, ya se está hablando en base a este tratado trans-pacífico, y otros tratados que se están llevando a cabo, establecer bases militares con la idea, con el criterio de combatir al narcotráfico, el terrorismo, y uno de los problemas es blindar las fronteras del norte con el Paraguay, y ya se están buscando argumentos para hacer esas cosas, no porque realmente sucede lo que dicen, para los que dicen que va a servir este centro de detención, hace rato lo estábamos usando sin este centro de detención, ahí las cárceles, los que cometen delitos deben cumplir, deben pagar su pena donde corresponde, y por eso como vuelvo a ser mía las palabras, nosotros no tenemos coronita, no tenemos que tener espacios que sirvan para otra cosa, pero sin embargo en este momento quieren hacernos creer que nos van a tratar humanitariamente generando una supuesta cárcel de lujo, con recreación, con agua caliente, y yo digo, quiero estar ahí. Sí, vamos todos. Vamos todos. Entonces, digo, subestiman nuestra inteligencia también, no podemos caer en esa trampa, por eso es importante que los hermanos que estamos, que son de las distintas comunidades, nos tenemos que apropiar de la ley, por un lado, y por el otro tenemos que ser conscientes de cómo actuamos, y para eso hay distintas organizaciones que estamos, que los vamos a acompañar, pueden acceder, hay organizaciones no solo de los migrantes, hay organizaciones nacionales de acá, de organismos de derechos humanos, como CARES, CELS, la PDH, uno puede nombrar varias instituciones que pueden colaborar en estos temas. Así que no están solos, les queremos decir que no hay que empezar a tener temor, una de las cosas que han hecho con esto es infundir temor. Yo particularmente tuve la posibilidad de estar hablando con este director nacional de inmigraciones, también con alguna de las delegaciones, en estos días pasadas, en Córdoba, y el delegado de Córdoba nos decía, pero ustedes ahí están haciendo las cosas mal, no se regularizan. Yo digo, pero ¿por qué usted, como organismo nacional, su obligación es difundir la ley, difundir la metodología, las formas de regularización, y no atemorizar a nuestros hermanos con razias que están yendo hacia el campo? Y encima, descaradamente, lo publican por la página de la dirección nacional. Que salimos a hacer una raza en tal lugar, vamos a las ladrileras, y eso es atemorizar. Y él mismo me decía, cuando yo fui, y cuando dije, ¿quién está, no tiene documento para ser que no había nadie? Y cuando dije que vamos a ayudar, él mismo se contradecía, y dice, salieron un montón de gente para regularizar. Quiere decir que la gente hay que ir. Y sin embargo, lo interpelamos, le dijimos que se están cerrando delegaciones, se están cerrando espacios donde en la anterior gestión habían previsto acercar, difundir, y resulta que ahora dicen, no, estamos abriendo, es un cinismo bárbaro. Entonces digo, interpelamos también a ellos, ya que hablan de sinceramiento, que se sinceren, y díganme las cosas como son, porque no se puede engañar a la ciudadanía argentina para llevar a cabo determinadas políticas de Estado que violen los derechos, no solo de los migrantes, que violen los derechos de todos, de todos los ciudadanos, que somos parte en este momento de la Argentina. Por ende nosotros también exigimos y queremos nuestros derechos políticos a que no nos sometan, que no nos marginen, que también nosotros somos parte de este Estado, de esta Argentina, y por ende reclamamos ser respetados porque vamos a cumplir todas las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero también vamos a exigir que se cumplan nuestros derechos como tal. Así que yo no sé, bueno, quería hacer esta reflexión y hacer el llamado por allá a nuestras comunidades para que abremos los ojos y repensemos un poco de qué significan estas políticas y cuáles son las motivaciones que tienen el Estado y el gobierno en particular en este momento. Y por ende apelamos también al resto de la ciudadanía. Muchas gracias, Líctor. Gracias por su atención. Gracias.